¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que les encuentren súper bien. El día de hoy les tengo este maquillaje. La verdad lo quise hacer porque quería hacerles un maquillaje. Ya les había dicho con este labial que era el Dreamy de LA Girl. Las sombras van un poquito hacia arriba. No sé si lo puedan notar a través de la cámara. Lo quise hacer de esta manera porque siento que le da un efecto súper bonito a la mirada. Tus ojos se ven más despiertos. Pero eso es lo que quise hacer con este maquillaje. Así que espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar aplicando una prebase para ojos. Y como este va a ser un video de puros productos de maquillaje que puedes encontrar en la farmacia, utilice este de E.L.F. que la verdad es buenísimo. Ahora vamos a tomar una sombra que sea color nude y la vamos a aplicar en todo nuestro párpado. Después tomaremos una sombra que sea como lila, pero la verdad es que aquí es su preferencia. Yo escogí esta porque la verdad me encanta. Es una sombra súper bonita y muy pigmentada. Esta mini paletita de sombras es de la marca L'Oreal y la verdad es que estoy encantada. Son de muy buena calidad, pero lo que más me gusta es que son muy económicas. Ahora vamos a tomar este color que es un color cobre. Y este color es de la paleta de Bluges Nudes de L'Oreal, de L'Oreal, de Maybelline. Y la verdad es que me gusta mucho. Es de esas sombras de las que puedes aplicar poco a poco sin tener que preocuparte porque añadiste demasiado. Lo que quiero decir es que tienes muchísimo control a la hora de aplicarte las sombras con esta paleta y eso es muy bueno para mí. Pero en cuanto a pigmentación se trata, siento que la de L'Oreal es mucho mejor. Ahora tomaremos este color que la verdad no sé cómo describirlo, pero es un color hermoso. Es como entre plateado y cafecito, pero con subtonos lilas. Es precioso, la verdad me encanta. Y lo vamos a aplicar por encima del color que acabamos de aplicar anteriormente. Y me acabo de dar cuenta que dije plateado, pero no es plateado, es plateado. Después vamos a tomar este color simplemente para iluminar lo que es el huesito de la ceja. Posteriormente vamos a tomar este color que en la cámara no sé por qué se ve como blanco, plateado, no sé. Pero en realidad es un rosita con destellos dorados, precioso. Y lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil. Voy a volver a difuminar la sombra que aplicamos en la cuenca porque siento que no la difumine bien. Así que solo es cuestión de difuminar, difuminar, difuminar. Ahora tomaré una toallita y para que quede un poco más limpia la sombra voy a limpiar en lo que es la orillita, en la mera esquinita. Y también donde se haya caído la sombra que es en las ojeras. Ahora, para la ceja voy a utilizar estos dos colores combinados que como ustedes pueden ver, en realidad los colores cambian bastante a la hora de aplicártelos. Pero realmente no es ese el color que me estoy poniendo ahorita mismo. En persona se ve mucho más claro. En la cámara tienden a cambiar un poco los colores y a verse más oscuros. Por cierto, la paletita que utilicé para rellenar mis cejas fue la de Milani y también es muy económica. Me costó como 4 dólares más o menos. Para sellar mis cejas voy a utilizar este gel que es de la marca NYX. Y la verdad es que no estoy segura si NYX sea una marca económica o de farmacia. Porque sí he visto que de repente dan los precios un poco elevados. Pero en ULTA siempre tienen el 50% de descuento. Bueno, no siempre, pero la mayoría del tiempo tienen el 50% de descuento en los cosméticos de NYX. Y la verdad está súper bien. Así que si quieres ahorrarte un poco de dinerito en lo que es los productos de NYX, te recomiendo ir ahí. Después de haber aplicado las pestañas, voy a tomar un poquito de rímel y lo voy a poner en mis pestañas inferiores y superiores también. Para que mis pestañas normales, bueno las naturales más bien, se adhieran un poquito con las pestañas postizas. Así será menos probable que se nos caigan a lo largo del día. El rímel que estoy utilizando es de la marca L'Oreal otra vez. Y es el, creo que es el Polym Million Lashes. Ahora voy a utilizar esta prebase que me encanta. Es de la marca Maybelline también y es la Baby Skin. Es muy famosa aquí en YouTube. La he visto por todos lados y la verdad me gusta muchísimo. Se las recomiendo, aparte que es muy económica también. Como base de maquillaje utilicé la Fit Me de Maybelline. Si ya me siguen desde hace mucho tiempo, ustedes saben que esta es mi base favorita de todos los tiempos. Y más porque es de farmacia y también es muy económica. Para mí esta base hace milagros con mi piel, me disminuye los poros, el acabado es perfecto. No es como que demasiado mate, pero tampoco es como súper brillosa. Se siente súper ligera en la piel, ni siquiera te das cuenta que la traes puesta. A veces hasta se me olvida que tengo el maquillaje puesto. Es ideal para usarla de diario. Ahora, como corrector voy a utilizar este que es de Rimmel y también es muy económico. Me costó aproximadamente como 3 dólares. Lo voy a aplicar en forma de triángulo porque saben que es mi forma favorita de aplicar el corrector. No sé, se me hace que deje un acabado bastante natural. A lo mejor solo lo veo yo, pero así lo siento. Y posteriormente voy a difuminar con la esponjita. Después voy a utilizar este bronzer que es de la marca NYC. Y esta también es una marca muy muy barata. Y es de esas marcas de las que puedes conseguir en cualquier lugar. Como rubor voy a utilizar este que es de la marca Jordana. Y me gusta muchísimo. Es súper pigmentado. El color es precioso. La verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Y el iluminador que voy a utilizar para este maquillaje es este que es de Wet n Wild. Y es un iluminador precioso. Hace magia, se los juro. Está hermoso. Es muy sutil. Pero al mismo tiempo te da un toque como mágico. Para finalizar el maquillaje voy a utilizar este labial de LA Girl. Y con esto damos por terminado el maquillaje. Hermosas, muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho. Lo hice con mucho cariño para todas ustedes. Todos los nombres de los productos se los voy a dejar en la cajita de información. Y pues eso es todo. Nos vemos ahora sí en un próximo video. Chau.